Muy buenas noches, segunda sesión de cuartos de final y aquí estamos de nuevo con el pasacalle. Muy buenas noches, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas a todos porque aquí en 8 seguimos contándoles la historia de este concurso oficial de agrupaciones 2016. ¿Quién nos lo diría allá por él? Que nosotros íbamos a estar aquí contándolo. Y además con tantas cosas nuevas que cada día damos una información nueva. Efectivamente, mira, una de ellas que ya lleva unos cuantos días, pero que está aquí, es esta carpa, que yo creía que la carpa de carnaval la ponían, era más grande, ¿no? Y puerta más grande, además. Sí, sí, muy grande, muy grande. Y mira qué casualidad que está llegando y haciendo pasacalle de una manera muy especial el coro de Quirmerá. Salimos del euro. Ya están aquí, ya están aquí. Estos de Eurovisión, pues mira, mira, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¡Hombre! Es que esto es una mayor, una barbaridad. Le recordamos rápidamente. Y no te lo habré preparado, ¿eh? No, 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 que va, he pagado yo a esta gente para que venga. Le recordamos rápidamente que tenemos la aplicación de móvil, ¿eh? De iPhone, que ahí puedes comentar todo lo que queráis también, meterse y vámonos que nos vamos. Y por supuesto ese barbero de San Fernando que está haciendo las delicias. ¿Tú lo haces así? Tú no, ¿no? No, no, así. En una idea, ¿no? En una idea, ¿eh? Como te veo así, digo, no sé. Bueno, David, que has triunfado como los chichos, ¿eh? Que de aquí ir adelante y ojalá no venga Mario. ¡Hombre, ¿qué pasa? ¡Hola! ¿Por dónde ibas? He notado algo por aquí. Sí, es que estoy muy feliz. Pues mira, sigue corriendo porque tienes que irte a... No, no, con el recheza del tirón. Ah, pues entonces por allí. Venga. Con los arqueros. Adiós. Y nosotros vamos con la cabecera, ¿no? Venga, pues vamos con la cabecera. Cabecera. ¡Ole, vamos a darle con alegría, señores! ¡Y! 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 Con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz. Bueno, volvemos a cuartos en este caso. De preliminares estuvimos con ustedes, Nene. Nene, que gran Nene Chesa, con los arqueros. Nene, ¿ya estamos en cuarto? Ya estamos ahí, sí, ya estamos ahí. Hoy ya te veo mucho más tranquilo. Sí, hombre, vamos tranquilo porque además, bueno, confiamos muchísimo en lo que llevamos. Está súper ensayado y eso, claro, eso da tranquilidad. Ya cuando llegue allí antes de salir ya te contaré. Nene, venía por el camino y digo, ¿qué le voy a preguntar, Nene, ya en cuarto? ¿Ve se pregunta en cuarto? Yo te voy a hacer una preguntita de carnavalero, ¿vale? El otro día lanzaste un pepinazo de paso doble. Tú sabes cuartos de digo, no sé cuartos de digo, de como carnavalero. Ahora, ¿qué hacemos en cuarto? Bueno, ahora intentaremos... Porque a la line dice, bueno, si ya lo próximo es subirte arriba del jurado y sin leer. Da una tragantada, una traganta de Cádiz, una traganta de Cádiz. No, hombre, intentaremos... O intentaremos ofrecer un ramillete surtido, como digo yo, donde habrá de todo, donde habrá de todo. Habrá una parte romántica, evidentemente, y habrá otra parte no tan romántica, más reivindicativa, para cumplir un poquito con las expectativas de la gente, para cumplir un poquito con lo que realmente el aficionado pide a esta agrupación, ¿no? Hombre, el tipo se presta, ¿no, Nene, a ser romántico y a ser luchador? Sí, por eso te digo, el tipo se presta a cantar todo tipo de letras. Y bueno, y así se va a ser. Y ahora tú ya sabes la típica pregunta de todos los años. ¿Cómo ha visto el nivel? ¿Te gusta esa pregunta? Sí, bueno, sí, bueno. Es muy fácil de... Nivel de contestar, parza. Sí, es muy fácil de contestar, y es que no se puede contestar. No por nada, sino porque la verdad que he escuchado, digamos, ramalazo de casi todas, evidentemente, y al contrario que muchísimos medios de comunicación... No te rías, tío. Al contrario de que muchísimos medios de comunicación, pues a mí realmente yo no puedo valorar el trabajo de cuatro meses de un compañero porque las que ya he escuchado un ratito en televisión. Hay muchos medios, tanto escritos como audiovisuales, que están un ratito en el foso y hacen una valoración de la agrupación como si se hubiera llevado cuatro meses enseñando con ellos, lo cual me parece totalmente injusto. Yo no te puedo valorar el trabajo de ningún compañero escuchándolo un ratito, ni por el YouTube, ni viéndolo en la tele. Es totalmente injusto valorar ninguna de las agrupaciones que van a concursar contra mí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya más adelante, cuando pase tal, sí que podré valorar si hay agrupaciones mejores o peores que la mía, pero cuando las escuché con tranquilidad y veas realmente el trabajo que hay detrás. ¿Tú me permites que yo firme a la tuya en lo que acabas de decir? Yo puedo firmarlo a la tuya. Porque estoy totalmente de acuerdo con tu contestación. Y es más, me encanta tu contestación porque también te dicen lo típico, ¿no? No, no, está bien que se digan las cosas como se te quiere decir. Es que es así, es que yo sé, yo sé que hay comentarios y hay columnas en los principales diarios de nuestra ciudad que emiten argumentaciones de ciertas agrupaciones que ni la han escuchado. Entonces, me parece totalmente... Usted ya no habló sobre mí, que sí que al igual yo soy un huesecito duro de roer y una agrupación incómoda, que comprendo que al día siguiente esté el 14 en el diario porque soy incómoda, ¿sabes? Pero hay agrupaciones que puedo dar fe de ellos que ni la han escuchado. Sí, la agrupación a ellos estuvo un poquito más flojita porque resulta de que en la segunda etapa ni la han escuchado. Me parece totalmente injusto que después de cuatro meses de ensayo se valore una agrupación sin haberla escuchado. Pues los suscribos y yo que estoy en los dos lados, muchas veces me da un poquillo de vergüenza esas cosas, amigo. Escúchame, para que piense que solamente dice las cosas cantando la movida también. Él es así, como lo estáis viendo. Siempre es igual, siempre es igual. Está bien, está bien, Nene, pues nada, me alegra sobre todo la contestación porque a gente quedó llameón que dice, tío, que viene a preguntar, ¿no? ¡Qué buena pregunta la he hecho! ¡Qué buena pregunta la he hecho! Nene, no te dejo, porque lo prometido siempre es deuda. Un ratito y me voy. Nene, nos vemos allí, ¿vale? Y a dar los topisitos días. Muchas gracias por venir otra vez. A ti. Bueno, aquí estamos con el coro de Salimos de León. ¿Bien? ¿Con Antonio Palos? También bien. Antonio, como te dije ya hace tiempo. ¿Qué tranquilo venís ustedes, no? Nosotros siempre venís tranquilos. No, por nada, porque este coro así, el coro no es un nerviosito por dentro, como es lógico, ¿no? Pero que este coro viene a pasárselo bien y a hacer reír y pasándolo bien en la calle. Y si nos meten en la fila y nos llevamos a uno, pues me voy a otro día. ¡Contento vamos ahí! ¡Contento! Escúchame, brico, pero eso, Antonio, ¿eso se ve después también en el público? ¿Ve las caritas sonrientes? Ya, claro, eso es fundamental. Que vea un coro que está mirándose ahí con espinza a tener alegría y eso se nota. Y porque es verdad que últimamente se está cantando demasiado mosqueado aquí. No me hacía demasiado responsable, que el carnaval, el carnaval ya se ensayo un mena más, un mena más. Y iba a ser más gracioso, menos atresos, menos tonterías, que esto ya está llegando ya a unos límites que se sale de lo que es el carnaval. Yo le digo a muchos amigos, compañeros míos, que dice, parece que vaya a Vietnam en vez de la falla. Claro, esto es demasiado nervios, esto es demasiada responsabilidad. Y esto, ya te he dicho, el carot hacía la cerigota en un mes. Y más gracioso no podía estar. No tanto artibillita, tantas tonterías, tantos pamplines, para arriba, para abajo. Hay que volver a eso. Antonio, te veo que está Arpillo dando chiquillo por ahí atrás. Un beso, guapo. Que haya suerte. Pues ya están aquí los arqueros de Nenecheta. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. ¿Cómo venimos? ¿Nerviosos? Hoy venimos más tranquilitos. Hoy venimos ya, se nos pasó un poquito los nervios, pero aún así siempre te queda el pellizquito. El día que no tengas el pellizquito, no vendrás más. Se va acercando el momento, ya se va anotando. Sí, hasta que no lleguemos abajo, a la puerta y diga el grupo para adentro, hasta ahí nos ponemos de momento tranquilitos. Muy tranquilitos. ¿Venimos con artillería para pasar? Vamos a ir a por todas. Nuestra meta es lo más harto que podamos. En que nosotros vamos a intentar hacerlo siempre lo mejor posible y darlo todo en cada pase. Que nos dejen dar. Abrir la modalidad hoy, el día de cuartos, ¿cómo lo estáis viendo? Bien, la verdad que sí, que se nota que es cuarto, que la gente ya está metiendo letritas más cañeras y ahora es cuando empieza el concurso por derecho y hay que competir. Así que ahora hay que echar lo que llevamos cuatro meses esperando y ensayando y ahora hay que soltarlo todo y dar más que nunca. Se ha hecho larga la espera porque desde que cantasteis en preliminares ya hace un poco de tiempo. La verdad es que a mí se me ha hecho. A mí yo ya estaba loco por venir otra vez ya. La verdad que sí, que ha sido más de una semana y se hace larga. Pues nada chicos, ya si estáis aquí, así que os voy a dejar que hagáis voces. Escuchamos una copla vuestra y que disfrutéis y lo paséis muy bien en la sala. Gracias a vos. Gracias a los dos. ¿Vos le mando un saludito rápido? Hombre, claro, y dos. Mira, a mi familia, vale, sobre todo. A la familia de mi novia también, que tú sabes cómo es. Y a todos los de mi trabajo, vale, a todos los españoles, las de Chiclana. Ya está, nada más que a esa gente. Que son los que aguantan los ensayos, ¿no? Son los que me han hecho que pueda venir hoy aquí, me han hecho el turno para que pueda venir hoy. Saludito, saludito cortito. Mira, aparte de mi familia, que los quiero todos una harta, a mi familia de amigos, los polla, ¿vale? Un abracito para todos ellos, que los quiero una harta, ¿vale? A Mario del Valle, ¿vale? Que los quiero un bonito donde los haya, queridos. A Mari no estaremos más cerca. Muchas gracias. A Mari no estaremos más cerca. A Mari no estaremos más cerca. A Mari no estaremos más cerca. Preparad el corazón, con escudos de piedad, preparad vuestra conciencia, que hoy toda mi flecha a pata me saldrá. No habrá en Cádiz ni un rindo, ni tronera, ni muralla, que te salen de fechero, con el clima a nadie en el valle. Que mi flecha son puñales, papados de veneno, que mi flecha son verdades que acarician, que torturan, que te quemaran por dentro, que mi flecha la justicia, que me bate y sigue aquí en todo. Que la flecha que se lanza en la palabra, la venganza, nunca tiene marcha atrás. La oportunidad perdida, la sección la despedida, el engaño y la justicia, que la flecha que se lanza, la gente que se lanza, a tenerse mi arrojero, que me saca el gallinero. ¡Hasta la muerte del mundo, la gente que se lanza, nunca tiene marcha atrás. ¡Hasta la muerte del mundo, la gente que se lanza, se lanza, nunca tiene marcha atrás, como la gente que se lanza, de lado en labishadería. Pues con Granada estoy, ahora mismo, muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos en Cádiz, que hacía mucho frío en Granada y digo, allí está Meón, yo me voy a ir para allá, el tirón. Pero no te has quitado la indumentaria, por si acaso. No, no, digo, no vaya a ser cosa de que aquí siempre hace mucha corriente, digo, mira, me voy a abrigar un poquito, ahora, estoy pasando calor. ¿Qué tal? ¿Cómo van los nervios? ¿Cómo van las ganas? Bien, muy bien, muy tranquilito, la verdad es que tenemos ganas de cantar porque es lo normal, ¿no? El gusanillo siempre está ahí, pero vamos, muy bien, contento con lo que llevamos. ¿Espérabais el pase o no? Ahí estábamos, vamos, podía ser, ¿no? Podría ser que sí, igual que podía ser que no, había mucho, la verdad es que estábamos muy igualados, la verdad es que muy contentos con el pase. ¿Y cómo va el trato con Susana? Ahí lo llevamos ahí, a Susana hay que aguantarla, ¿eh? Hay que aguantarla un poquito. ¿Habéis dado más trabajo en la comunidad? Habéis enrollo un poquito. ¿Habéis preparado sorpresillas en el repertorio para dar caña en cuarto? Sí, yo creo que vamos un poquito más, aunque en preliminar, la verdad es que sí, que vamos, esperemos pegar un poquito más. Pues nada compañero, no te vayas a Granada, quédate en Cádiz, pero ahora vamos a escuchar. Cádiz para el resto de mi vida, y da, les voy a dar un saludito a mis dos niños, a Adri y la Carmelita, que os quiero mucho, a mi mujer y a todos mis cuñados. Y nada, ¡Feliz Carnaval! Ahí queda, nos vamos con ello. Antonio Martínez, antes, escúchame un momentito, la gente está criticando, que tú nos llevas jorillo, tú ya sabes cómo es Cádiz, siempre estamos criticando. Pero yo te traigo uno, pa' que mañana lo pongas en cuarto, ese, 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 ese. Si el forillo que he traído me disgusta, repa este que es seguro que te gusta, pero creo que los forillos no es el problema, más peligro yo creo Antonio en otro tema, en el concurso Cádiz de Combo. ¡Gracias! 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 Nada, voy a dejar que hagas voces con los compañeros y que disfrutéis sobre la tabla! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡A ti muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!